Música Hola amigos, que tal, buen día a toda la comunidad colinas 2 del sector del sur Hoy 11 de mayo del 2024, hoy día sábado en la mañana Quiero hacer este contenido importante para todos ustedes conocer El sector donde tenemos la bocatoma del agua, porque algunos todavía no la conocen Irles comentando durante este recorrido, cual ha sido la situación histórica Desde el año 91 que yo he estado aquí como fundador, presidente de la Junta de Acción Comunal por 4 años También he sido conocedor de ir por varias veces a la bocatoma Que he estado pendiente siempre por brindarles a ustedes la información De los hechos acontecidos, sobre todo en épocas de invierno Que tenemos esa problemática de siempre que llueve Tenemos esas situaciones de que nos tengan que obtengamos Porque también en las épocas que no estaba el igual Recuerdo a don Manuel Escamilla Al otro señor, no recuerdo ahorita Que también hacían un trabajo muy importante para la comunidad De estar lavando las bocatomas De estar lavando el tanque de almacenamiento Porque en esa época no había la planta Y se le daba a la comunidad, era agua cruda Entonces hoy quiero darles esa información Para que la gente que no sabe Pueda tener un poco más de información De los hechos, los acontecimientos históricos Y lo que ha ocurrido el día de hoy Para que de pronto tengamos más conciencia Sobre todo el llamado, la conciencia de la gente Que muchas veces insiste Yo entiendo la preocupación de mucho Porque estar sin agua por muchos días Es algo muy horrible, por decirlo así Entonces tenemos que acudir al agua lluvia Tenemos que comprar agua de las tiendas Y esa es una problemática por el fenómeno de la niña Que inclusive el libal ha tenido esas situaciones Que ha quedado también sin agua He sido testigo que en muchas tiendas Ya ha escaseado el agua en bolsa, de botellón En fin Y aquí en el barrio pues nos toca a nosotros hervir el agua Pues hervir el agua en el sentido de si tienen agua lluvia Y colarla y bueno, echarle algunas boticas de lejia Y poder superar esto En Youtube encuentran ustedes todo tipo de información Que ustedes puedan como potabilizar el agua lluvia Y cuando hablamos de potabilizar No es la transparencia de la cristalinería Sino eliminar los microorganismos que puedan tener ellos Microorganismos patógenos Entonces se les aplica inclusive unas goticas de hipoclorito Y listo Y dejarla decantar unos 15-20 minutos Y ya se puede consumir Pero es bueno que se documenten Se informen más sobre esto De cómo poder obtener agua potable La mejor forma es hervirla Entonces limpiar el agua lluvia con un pañito Y ponerla a hervir Es una de las formas de poderlo hacer El sabor diferente Pero es la manera de poder sustanar Lavar la ropa con agua lluvia También es otra forma de poderlo aprovechar El agua lluvia Se puede tener caneca Nosotros tenemos que tener canecas en este lugar Para poder aprovisionar de agua Los tanques elevados En un momento determinado Que nos pueden durar Cuando estemos en verano Tener almacenada agua Para que no tengamos esas dificultades Bueno ya les sigo ampliando Pero yo quiero mostrarles a ustedes Cómo de este sector que estoy Estoy arrancando Quiero mostrarles acá Esa es la parte de la entrada El camino rural Allá se ven las casas Se ve la quebrada Aquí algunas personas aprovechan Para sacar la venita Vean El agua en este momento está En este lugar Está turbia Pared de chocolate Creo que están lavando La bocatoma de Corina Juno Vamos a mirar Pero también valga la pena Para decirle a la comunidad Una cuña importante Es que nosotros tengamos Digamos Esa conciencia De mantener este lugar limpio Este lugar no es para echar basura Ni escombros Hemos visto aquí Escombros de muebles Que han traído aquí los vecinos Recuerden que La alcaldía tiene un servicio Semanal De pasar con la boqueta Y recoger todo Lo que son muebles viejos Lo que es inservible Lo de hecho Los escombros También recogen escombros Mantengamos bien bonito Y agradable este sector Mire este es el lugar Que está acá Muy feo Que ha sido difícil de pasar Y está empantanado Y por aquí tienen que pasar Los señores de las fincas Para bajar sus productos Y venir Esto ha sido A consecuencia de la erosión Que ha tenido este lugar Que nunca En muchos años Desde que estoy aquí En el año 91 Había sucedido eso Porque desafortunadamente Algunos necios De los enemigos De la naturaleza Por decirlo así De los que le gustan Cortar los árboles De los que le gustan Hacer daño Y muchas veces No sé con qué objetivo Se decía Que si iban a hacer Una carretera aquí Y lo que hicieron Fue el daño Aquí a esta montaña Y eso se va a ir Bajando toda esta montaña Ahí Lo poco que hay Y seguramente Ya impide el camino A los que tienen que Estar pasando aquí A los finqueros De este lado Miren Entonces vamos a proseguir Vamos a mostrarles A ustedes Cómo Es el camino Cómo es el sitio Para los que viven Aquí todavía no saben Es bueno Que ustedes Se documenten Vamos a mover un poquito Aquí la cámara Un poquito la cámara Para mostrarles Otra cosa importante En verano A veces los árboles Se queman solos Pero hay gente Pirómana Que también ocasionan daño Como este arbolito Y este arbolito Está aquí negro Y está inclinado Como a 30 45 grados Hasta que se cae Sin embargo Quiero decirles Mira este árbol Inclinado Hasta hace muchos años Nunca ha caído Pero ya como está ahí Ya le debilitaron La base Y seguramente Aquellos Amigos del negocio De la madera Que hemos visto Que han bajado Por la vía principal Tablones De estos árboles Viejos Y permita decirles Porque esos árboles De todas formas Ayudan a amarrar La tierra Y cuando se le daña La raíz Esa raíz se seca Y viene Lo que es el problema De la erosión Como la raíz Que está acá Estas raíces Ya están muriendo Están negras Inclusive Entonces ya No hay como Tener vida En esta parte De la raíz Y eso es lo que Casiona la erosión No saben el daño Que le hacen A estas montañas Que están altas En cualquier momento Se pueden quedar sin vida Sin vía Los que pasan Y tiene que haber Uso de esta De esta Vía De este camino real Para poder Desetransportar A sus fincas Vean Aquí vemos Abajo La quebrada En el fondo Vean Vamos llegando Por aquí Vamos haciéndole Vamos haciéndole Y mostrándole Este es un Lugar Arenoso Esta montaña Afortunadamente No es De mucha tierra Pero es una montaña De piedra arenosa Pero cuando se le quita Esta capa Que está acá Que es la tierra Es más o menos De unos 3 centímetros Sí, como aquí Seguramente le pasaron La pala Vean Pues esa capa Vegetal Es la que queda O la de abajo Queda expuesta Cuando le quitan La capa Vegetal Queda expuesta A la erosión Pues no sé No tengo evidencia Pero sí me gustaría Que la gente Tomara conciencia De ayudar a más En el sentido De que este lugar Se debe cuidar Se debe preservar Conservar Como un sitio Como ustedes pueden ver Que siempre ha sido De bosque De plantas Tranquilo Y se ha dicho Que han querido Desbastar esta montaña Para hacer un camino De vehículos Para hacer algún tipo De viviendas Pues sí me gustaría Saber a fondo Si eso es cierto Los que están haciendo eso Por favor detengan Esa monstruosidad De daño Que le hacen Al medio ambiente A la naturaleza De ese sector Mire aquí Ahí hasta Guayabas Guayabas Para la jave ¿No? Vamos bajando Este camino Este camino Es para La vía Del acueducto De la bocatoma Del acueducto Del primer sector Ahí están trabajando Porque Hay gente Recordemos Esta semana Casi toda la semana Ha llovido Y no se ha podido Evolidar las plantas De tratamiento De colinas 1 y 2 Para poder dar agua potable La gente le ha tocado Obtener agua Potable De la que tenía Reserva Que ya se acabó Y ahora están recogiendo agua Y ahora están recogiendo agua lluvia Para lavar la ropa De pronto hervir el agua Del mismo agua lluvia O comprar bolsas En fin Esto de este Este es el recorrido Que nos lleva Al lugar De la bocatoma 1 Allá vemos A Don Rubén ¡Provecho! Don Rubén Es uno de las personas Que viene Permanentemente Que tiene sentido Y pertenencia Por su trabajo Mire Eso es importante Que la gente lo sepa Y lo conozca Aquí vienen Hasta los niños Vea Eso es lo que queremos Que también de Colinas 2 Hagan ese trabajo Para poder limpiar Lo que es la bocatoma Esa bocatoma Que es un tanque Que está allá amplio Se llena de arena De tierra Y ellos aquí Tienen la captación del agua Para poderles enviar A la planta de tratamiento De Colinas 1 Que es en la parte Allá cerca al paradero Y lo que queremos Darles el trabajo Tan arduo Que tienen que hacer ellos Para destaponar Inclusive esas tuberías Y poder drenar Toda la cantidad De barro Y de arena Que hay en ese sector Complicado, ¿no? Si ves Mira Hasta los niños Los jóvenes Están haciendo ese trabajo De la bocatoma Del sector de Colinas 1 Mira Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros En Colinas 2 Aquí les quiero mostrar De cerca Ahí están las compuertas Las compuertas Que las abren Para cuando Seguramente ya Las abrieron Para botar todo el barro Y la arena Ahí las abren Es más completa Es más completa que Colinas 2 Me voy a pasar Por detrás suyo Déjame pasar por ahí Eso, gracias Gracias, gracias Jefe Bien, miren Todas las arenas Que hay aquí Los que quieran arena Aquí tienen arena Este es el trabajo complicado Que hacen aquí Los mismos vecinos De Colinas 2 De arena Ahí vemos a Rubecho Saludos Rubecho Díganle salud A la comunidad Colinas 1 A mis vecinos Amigos Miren Son 2, 3, 4, 5, 6 Casi Casi 12 personas Este contenido Lo estoy haciendo Es para crear conciencia Informarle a la gente Tanto de Colinas 1 Como de Colinas 2 El trabajo que se debe hacer Comunitario En estas épocas Y no estar a veces Quejándose Sino que hay que también Salir ¿A quién le va a transmitir usted? Ah, bueno Eso sí es otra cosa Por lo menos ¿A quién le va a llevar el mensaje? Porque el mensaje Que necesitamos Para que lo graben Ah, bueno Entonces díganle ¿Cuál es el mensaje? Venga y se va por acá Espera un momentito No vale usted Pero si van a colaborar Y van a Ya pronto Porque ya hay problema que hay Vosotros La gente Es un mensaje Y la gente Es una compuerta buena Que son muchos De la gente Y Yo 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 Ven Aquí Vemos Como están sacando La arena De estos tanques Que llaman Desarenadores Precisamente Es para Pretener la arena Porque el agua Entra aquí Por este tanque Este tanque Que es el Que está Vacío Vean Hola Hola Un tanque Que tiene aproximadamente Uno Dos Tres metros ¿No? Rubén Tres por tres aproximadamente 250 x 250 y en profundidad tiene como 2 metros ese es el agua que captan acá, que captan para poderlo enviar por tubería esa tubería que ustedes ven ahí, es la que transporta la tubería como de 4 pulgadas 4 pulgadas va hasta casi 500 metros abajo donde está la planta de tratamiento entonces se necesita sacar toda esta arena que está acá, que en invierno ha subido hasta esta parte de arriba mire todo el trabajo que han hecho de sacar arena, así que los que necesitan arena tiene una solución, lo que estamos explicando ahí es la solución que se debe tomar para que estos tanques no se llenen cuando la quebrada se crezca, abre la compuerta y la arena no va a transmitirse sobre los tanques ¿cómo es tu nombre amigo? Rey Montoya Rey, pero tenemos aquí, ah vea, está el hombre del rival claro, es uno de los millonarios lo acompañaron hoy, ¿no? de los buenos ah bueno, listo el trabajo que deben hacer arriba en Colina Juro, también lo van a hacer hoy, ¿o lo están haciendo allá? no sabes bueno, para allá voy cuando abren allá la compuerta mire, esta es la quebrada no es así de ancha, sino que en este sitio allá la quebrada de ancha tendrá por ahí 1.50 pero aquí se forma una represa antes de entrar a estas partes y ustedes pueden ver el color del agua que está turbia llega a estos dos tanques que usted puede ver allá, el de allá también es desarenador, ¿no? de los rubén el de allá también es desarenador, los dos, ¿cierto? los dos los dos porque pasa ahí donde está muchacho la cachucha roja transporta el agua también hasta acá, que es la que entra aquí en esta parte donde está la tabla ahí entra el agua la que está arriba entonces no se puede dejar de que la arena suba a esa altura porque se llena de arena allá ese tanque y el trabajo también es complicado no, esto es para nosotros para comunicarles, pues lógicamente hacemos también esa información para que le llegue a los funcionarios públicos, al alcalde a la gente que está trabajando en el mejoramiento de las plantas de acueductos comunitarios en fin, pero la idea es que la comunidad de ese sector nos tomemos más conciencia y valga la pena que ahorita están trabajando esas personas que son vecinos de la comunidad de Colinas 1 que están haciendo el trabajo comunitario que nosotros lo hemos hecho en Colinas 2 ya, entonces muchas veces ay, que cuando colocan el agua pues primero antes de colocar el agua cuando ya baje la turbiedad tienen que hacerse ese trabajo en la bocatoma en las dos bocatomas la bocatoma 1 lógicamente la hace la comunidad que es la que ustedes pueden apreciar acá y en Colinas 1 la debemos hacer nosotros los que vivimos en ese sector entonces yo lo que quiero es hacer un llamado a las personas que tienen, digamos, la disposición que pueden hacer ese trabajo traigan sus palitas vengan con sus botas y hagan ese trabajo también en la parte de Colinas 1 porque ya les voy a mostrar también esa parte de la bocatoma 2 valga la pena a ver, a ver un poquito si ahorita se limpia esos tanques se llenan en más o menos dos horas, ¿cierto? dos horas y este tanque llena no, llenan menos una hora más o menos se llenan y luego llega allá a la planta y hacen un tratamiento más o menos de otra hora ¿no? compañero del IVAL ¿me recuerda el nombre? Oscar Oscar Allá en la planta Oscar es el encargado de la parte de mantenimiento de Colinas 1 la planta de tratamiento y fíjense que él inclusive ha tomado la iniciativa o la gente ha tomado la iniciativa de venir a acompañarlo para hacer ese trabajo importante que es la que se debe hacer siempre siempre que hay invierno debemos estar pendientes de la bocatoma yo inicialmente cuando el IVAL cogió las plantas de tratamiento le insistí mucho al ingeniero al ingeniero ¿no es el nombre? Oscar Oscar no, el otro que estaba Gualtero a Gualtero le había dicho que ojalá no lo dejaran solos que porque ellos hacían el encargado nomás de la la aplicación de agua potable pero esa bocatoma no tenía los funcionarios las personas que se hiciera cargo siempre la comunidad pero nunca le dijeron a la comunidad venga vamos a hacer el trabajo conjuntamente porque lógicamente aquí hay una sola persona haciendo el trabajo como el caso de Oscar pero se necesita un equipo a la de varias personas porque si lo hace uno solo se demoraría todo el día en cambio si vienen varios pues ustedes pueden ver cómo hacen el trabajo más rápido más dinámico porque es mucha la arena que le llega a esto y ya una vez se limpie todo eso pues vamos a tener esa situación de tener agua lo más pronto posible seguramente ellos van a tener agua ya en la tarde para el consumo voy a saltarme por aquí vean esta es otra quebradita que viene el agua es cristalina vean yo quiero mencionarles que desafortunadamente esta agua que es más aprovechable y que no se embarra tanto como la otra porque esta parte de esta quebrada viene por el lado izquierdo y la de colinas 1 viene por el lado derecho que es la esmeralda esta cómo se llama la quebrada Oscar por este lado la carbonera y la de allá la esmeralda la esmeralda esas quebraditas ya le tienen nombre o son nacimientos de la esta y la de allá la que es la misma no es la misma que no porque allá también sale agua de la carbonera pero esta es la esmeralda si esta ya viene independiente independiente ya la ya la pero antes estaban las dos mezclándose no se mezclan acá no no está equivocado allá hay una allí hay una allí si hay otra por arriba se llama diferente si no es que lo que quiero decir es que esta recibe agua de la esmeralda y de la carbonera ya la de nosotros únicamente en colina 2 recibimos la esmeralda sin embargo ocurre algo parecido que está ocurriendo acá allá a la mitad del camino hay una quebradita de agua cristalina como acá que no es aprovechable yo le dije alguna vez a algunos de los funcionarios del IVAN que bueno pudiéramos aprovechar esa agua en tiempo de crisis porque cuando llueve esa agua no se embarra porque no hay erosión ya y siempre es suficiente agua ahora lo vamos a mostrar más adelante porque siempre hemos tenido ese problema de la quebrada de la esmeralda por las erosiones que habían habido allá entonces bueno sigo mostrando acá entonces ya como parte final como la gente aquí está trabajando alrededor de las ya que hora es Oscar 10 y media 10 y media vea ellos subieron alrededor de las 8 de la mañana ¿cierto? 7 de la mañana 7 de la mañana lleva ya 8, 9, 10 3 horas y media limpiando y recogiendo arena la gente que necesita arena pueden venir aquí para colocar los ladrillitos y ayudar a caer esa arena vean don Rubén don Rubén nos vemos gracias compañeros que sigan trabajando seguimos aquí entonces vamos a mostrarle la bajada la salida otra vez y mostrarle el tamaño del tanque miren cuando el tanque está ya con mucha agua ya tienen de fuego aquí bueno ella la sale por acá y pasa allí vean esta tubería es la que recibe el agua cruda que viene de ese tanquecito que está ahí parado ellos en el planchón y acá vemos como todavía ellos están ayudando a estaponar acá miren está contento está contento haciendo el trabajo ¿cómo se llama? Eider 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 estaba fatirado como un juego ahí vean limpiando ahí ¿no le ha salido una culebra? no un tiburón pescado grande pescado grande sí sí aquí salen peces pequeñitos porque lógicamente en cualquier tipo de río de agua van haciendo y aquí ¿cómo es tu nombre? Carlos Tocayo Carlos va sondeando se llama sondear la tubería una tubería como de 5 pulgadas ¿no Carlos? ahí salen hojas salen piedras para ayudarles a los de arriba allá a sacar esa agua bueno Carlos gracias muchas gracias a todos ustedes los felicito por ese trabajo comunitario vamos a continuar entonces miren esto es lo que les decía aquí el otro compañero de esa parte que es la que cierra la compuerta que hace falta colocar recursos recuerden que el abogatoma señores funcionarios públicos pues ya ustedes argumentan y justifican que ya van a poner a funcionar y que la planta de tratamiento que viene de Cotora el 1 de agosto o sea el 1 de agosto ha anunciado la alcaldesa Dios quiera que así sea y seguramente estas plantas que son propias de aquí de la comunidad continúen ahí porque en caso de alguna emergencia en el río Cotora se puedan habilitar nuevamente miren como sale el agua embarrada ya entonces ya afortunadamente está bajando la turbidad y vamos a continuar el camino a la abogatoma 1 2 perdón 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3